el gotito si papá no era mono dice? mono si no, mono también podía ser, reafirme mono era pero quería jugar shadowfin desde el anterior ya no 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 muere no muere corre 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 ay dios oh shit ahora pe concha tu madre corre ahora pe mongol no tenes un pe burro uy yara yara no cogí la runa chucha es este mismo mongol que viene mi dios pion ay de burro de mierda chucha quieres hacerle tus jugadas ay dios no le quite es largo no me lo ve bum pow ay que harás que harás que harás que harás esta bien que tu gente te venga a ayudar pero no esta rato que malo que malo distancia que malo distancia mi comandante me puede escarrear en 6.5kv si recontra de carrera en esta manera de ganar si tuviera un super guys look at me necesito un buen super mas que de nerrota no, too late uy uy no ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡acjęiven! Mejor la aseguro antes de que... Espera, espera... Ah, sí, ya lo he tratado. Sí, papá. Bueno, estamos bien. Su turbito. Sale su turbito, gente, ¿no? Tango su mi comandante. A la mierda, huevón. Me estáis reventando la cara de culo. Bueno. Puta lanza, putos poderes. Esto no más será pregente. No, yo lo deje. No, no. No, yo lo deje... Este busco la fría y les dije al culao, papi. Madre lo que chan me estunea No se que comprar gente Quiero comprar la edad mejorada pero también No la aseguro nomas con BKB Luego mas de repente 30 puntos Estar llorando por 30 puntos Si no te rompe el barco Realmente le ulti ni un corto acá Encae No, no, no Coraz CL Diecay, Diecay No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué rico! El libro, ¿eh? El Gotito Se asustó el Gotito La firma que iba a matar Tiene Wards Wards here Teriel, creo que son Se moquearon, se moquearon Tenía Sticks, wego Gotito No pensé que el Gotito Iba a hacer algo ya, wego ¿Qué es gente? ¿Octaris o dado mejorada? Un 50% con la revolución ¡Hala, no! Definitivamente dado mejorada Pobre de cago Le metí la Gampeon Este tarao es el que me cancelé El blanco 15 segundos, hermano Estos son capaces de intentar matar ¡Nun! ¡Cogió a mi Arkane! ¡Qué joder de su madre! ¡Deliz no está encargado! Me apretó hasta abajo ¡Estoy para ellos! ¡Epa! No lo maté al otro tarao Oye, era mi doble kill, bro ¿Cómo no lo maté al otro, eh? Ni siquiera yo sé cómo no lo maté Porque estoy con sueño, ya Estoy cansado, hermano Para mi runa, ¿no? A ver, 50% de interrupción de cooldown 100 segundos, 50 segundos, buscará ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tranquilo, cachito madre ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mi San King, hueón Me ha hecho morir, cabrón Yo me lo meché solo porque mi San King estaba ahí, ¿eh? Nada más, hermano Y ahora... ¡Muerto! ¡Ay, no! 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 Estas dos son una desgracia siempre Así acabó esta noche Estas partiditas Si no parecía tan huevón de perder mi anterior Dota Hubiera subido 120 puntos, hermano Ya estaría ahí ahorita... Ya estaría ahí ahorita... 9.240 Pero bueno, gente, así es la vida Por piquear, ¿verdad? No era piquear ya al final anterior Pero bueno Ahora sí, gentusa Gentita Me quito manos Ahora sí, me quito manos Me quito, me quito Pero me recontraquita Ya mañana vuelvo, manitos En la tarde, probablemente, seguro En la tarde, si es là Música 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 Música